La farándula del espectáculo nacional e internacional llega de la mano de los más experimentados. Maloy, el guiso. Habemos guisos. A guisar. Iniciando con el guiso, señores, tenemos guiso en este viernes. Iniciando con el guiso y me voy a quedar con una información nacional, pero trascendió de manera internacional. Y es una entrevista que le hizo el estilista Yomari Goiso a nuestra vieja Lafefa. Ella en esa entrevista se mostró muy humana. Ahí estamos viendo precisamente esas imágenes donde ella habló de todo lo que ha pasado, de cómo quiere morir, quiere estar encima de un escenario. Contó y dio esa versión de todo lo que sufrió en ese año y medio que estuvo batallando contra el cáncer. Y miren el look, ella se ve de manera personal muy hermosa, jovial. Y hubo que hacerle poquitas cositas nada más, bajarle el tono al maquillaje y el color de la peluca. Qué bueno, sí, gracias, Elizabeth. Muy sensible esa entrevista ahí. Salud y gran vida para Fefita la Grande. Dios mero, Martínez. Mira, en esta época, Gerard, tú que eres del medio, en esta época de Navidad se activan todas las orquestas rezagadas. Orquestas que uno niña se acordaba de ellas. Ahí veo la artillería ensayando. Deja que pique. ¿Quién está ensayando? ¿Quién está ensayando? La artillería ensayando. Bueno, está correcto, tiene el repertorio. Tiene el repertorio, pero que cualquiera pensaba que no existía, insisten. Marco Caminero, mi amigo, Marco, Aníbal Bravo. Y quiero hacer un énfasis muy especial, que no iban a Los Magos del Ritmo con Jairo García. Mira, y están muy bien los magos. A Kevin Lugo, la Rubita de la artillería, ya la armó. Entonces, yo me hago una pregunta. Vienen ellos al mar los grupos, ¿verdad? Que sí, para salir a picar en diciembre. Pero, ¿por qué no graban un tema navideño? Pero, mira, Los Magos. Y danzan algo, señores. Gerard, Los Magos, que son un grupo bien tradicional, con Félix Rosario, ahora está con Jairo García. Y, mira, mira, mira ese poquito ese ensayo ahí. Muy bien. Diosmelo, una pregunta ahí. Dame un tofai de agrupaciones que sí pueden venir a picar en diciembre, porque tienen repertorio y presencia. Conjunto Quisqueya, dime algunas más. Sí, Conjunto Quisqueya no, un ícono, Conjunto Quisqueya. ¿Quién más? Los vecinos, Mili, el regreso de Mili en Navidad. Los Hierro. José Esteban. Los Hierro. Willy Hierro. Willy Hierro, saludo para Willy también. Cabe José Esteban, claro. Cabe en regreso. Sí, yo te quiero. Pero hay unos magos que vamos a ver después de enero qué va a pasar. No, sí, no. Bueno, en lo que llegan esos magos que en enero se desintegran y se van a trabajar tal vez en Nueva York. Señores, como son las cosas de la vida, esas experiencias contadas por Santiago Cruz aquí se cuentan en la tercera temporada de la vida de Luis Miguel, que por cierto es un espectáculo lo que se ha montado, porque muchas de las cosas que ahí se narran son ficticias. Pero han, pero bien. Pero bien, como decía tú ahí. Sí, pero bien. Hay una situación que la han enfocado con un pañito y una pasta. Luis Miguel llegó en un momento, en esa tercera temporada, a beber que solo le faltaba el gas, como decía el merengue de Johnny Ventura. El whisky, la ginebra, el vino, los espirituosos todos, que le dio una depresión y usaba eso para dormir. Eso se toma como referencia para la tercera temporada de Luis Miguel. Sin embargo... Cuidado, tío, eh, cuidado. Sin embargo... Cuidado, tío. Falta la parte más interesante de la historia de Luis Miguel. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Antes de hacer mi comentario, quiero saludar la iniciativa de Corazones Unidos en este momento, de la Fundación Corazones Unidos, que tienen un operativo del corazón. Ya atendieron 100 personas y ahora, pues, la meta es atender a 100 personas de escasos recursos que lo necesitan. Así que, felicitamos y saludamos esta iniciativa al doctor Víctor Cuello y todo su personal. Y siempre aquí en el show estamos para apoyarlo, porque sabemos la mano amiga que nos da. Hijo del doctor Cuello no podía hacer otra cosa. Totalmente. Así que vamos con nuestro comentario en la tarde de hoy, ya que cuando se es figura pública, artista, lo que ocurre en tu entorno es noticia. Eso pasa con Héctor Elfader, exintegrante de la agrupación Héctor y Tito, que ustedes saben que es pastor reconocido. Pues su iglesia ha sido noticia a nivel mundial, ha sido tiroteada, bueno, pues, en la madrugada. Cosa que quizás, desde el punto de vista, desde las declaraciones del mismo Héctor Elfader y el pastor de 42 años que estaba, pues, predicando en este momento, se atribuye a que esto no es un tema personal con Héctor Elfader ni con la iglesia, sino en un comunicado de prensa, pues, se especifica claramente que ese es el día a día en Puerto Rico, que ese es el estilo, el modus operandi y que lamentablemente su sector no escapa de estas circunstancias. Porque nosotros, ¿verdad?, como comunicadores y periodistas que siempre estamos al tanto de las noticias, el feedback de lo que está ocurriendo con la gente, muchas veces queremos mirar y escudriñar en los comentarios y a veces la percepción es otra. Quizás pudiese decir, ¿verdad?, que por la vida que se vive llevando o que se llevó en un tiempo cuando se era exponente al reggaetón y muchísimas otras cosas, es mejor no tergiversar y saber que esta es la vida que se está llevando. Voy a destacar, señores, que el buen sino dominicano comienza a verse. Ronnie Sosa, joven de Santiago, ha llevado a la pantalla grande la película La Bruja. Las actuaciones excelentes en la ambientación, la dirección. Este joven cineasta, Ronnie Sosa, se puede decir que en el 21 el cine dominicano da un salto enorme con este film, el cual para mí y para muchos críticos de cine es una especie de obra maestra en cuanto al cine de terror en República Dominicana. La película de este año es consagrado, participan allí. Sí, Lumi Lizardo, está Manny Pérez y hay que destacar a Manny Pérez, a Johanny Sosa también. O sea, algo excepcional y te puedo decir que por fin el cine dominicano comienza a ver la luz. ¿Por qué no te notas ahí? ¿Usted no es actor? ¿Usted no es muy malo? ¿Por qué no te notas ahí? El crítico no puede ser actor. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser juez y parte. La película de este año es Carta Blanca. No, pero mira, Ronnie es muy talentoso, eso hay que decirlo. Bueno, de este modo, de este modo, nos despedimos la semana laboral de la tele, realidad del show del mediodía. Un abrazo para nuestro hermano Julio Clemente, que se integra el lunes a meter mano como debe de ser. ¡Vámonos, señor Luz! Así como a Luis Guerra en alto, nos vamos. El lunes, Dios mediano. Y una vez más.